Señor Presidente del Congreso de la República, señores Presidentes de los Poderes Públicos, señoras y señores congresistas de la República, señoras y señores ministros de Estado, señoras y señores miembros del cuerpo y románico, dignas autoridades civiles, militares y eclesiásticas, señoras y señores, queridos compatriotas, nuestro país se encuentra en uno de los momentos más importantes de su historia gracias al esfuerzo que todos y cada uno de nosotros hemos desplegado durante los últimos años. Podemos mirar el futuro con optimismo y entusiasmo, la esperanza de tener ese país que queremos no es una quimera, sino un objetivo alcanzable que tenemos a la vista y que podemos lograr. Debemos sentirnos satisfechos también de no haber perdido la capacidad de aprender de nuestros errores y los últimos acontecimientos son una muestra de ello. Hemos aprendido y nos hemos rectificado. En el proceso de fortalecimiento de la democracia, eso es fundamental. Compatriotas, al conmemorarse el 192 aniversario de la independencia del Perú, por intermedio del Honorable Congreso de la República, me dirigo a ustedes con respeto y humildad. En mi calidad de Presidente de la República, para hacer una reseña de la ruta seguida y de las reformas imprendidas para avanzar en mi compromiso como primer servidor del Perú. El país que queremos es un país próspero, donde todas las peruanas y peruanos, sin distinción, puedan disfrutar los beneficios del crecimiento de manera digna, segura y con libertad. Por eso, recuerdo el día de hoy mi más firme compromiso por mantener el rumbo de mi gobierno en pos de la inclusión social. En la medida en que más peruanos y peruanas se integren como ciudadanos plenos al progreso del país, podremos conseguir el desarrollo. Ya no se trata sólo de crecer para incluir, sino también de incluir para seguir creciendo. La economía global se debata en medio de la incertidumbre. En estas circunstancias, los precios y la demanda externa empiezan a proceder. En la misma medida, observamos que algunos números de nuestras exportaciones se contraen. ¿Son señales de que el ciclo que favoreció nuestro crecimiento económico está llegando a su fin? Es posible. Sin embargo, tenemos con qué defendernos. La seriedad con la que hemos construido nuestro crecimiento en las últimas décadas nos permitirá hacer frente a esta compleja situación actual. Las elevadas reservas internacionales, los bajos niveles de endeudamiento público, la solidez de nuestro sistema financiero, la mayor capacidad adquisitiva de una abundante clase media y el constante esfuerzo emprendedor de nuestra población son nuestros principales activos en este escenario. Mi gobierno ha asumido el manejo económico con la mayor responsabilidad y es así que en el transcurso de estos dos años los indicadores señalan que se han tomado las decisiones correctas. El Perú se mantiene como uno de los países de mayor crecimiento en el mundo y se calcula que la expansión de nuestra economía en el segundo trimestre de este año se ubicará alrededor del 6%. El manejo responsable de este crecimiento ha ayudado a generar 800.000 nuevos puestos de trabajo en lo que vale nuestra gestión y también a reducir el desempleo el 7%. Las cifras demuestran que progresivamente estamos diversificando nuestra economía. Las exportaciones no tradicionales representan un tercio del total de nuestras exportaciones superando los 11.000 millones de dólares y los servicios los 5.000 millones de dólares. Otra muestra de este viajismo lo ofrece el turismo. Hemos recibido 2.800.000 visitas y el ingreso de más de 3.000 millones de dólares. Pero las cifras del turismo interno también revelan que los peruanos hicimos 35 millones de viajes para disfrutar de nuestros tesoros culturales y naturales. Esto solo ocurre en una economía dinámica y saludable. Pero debemos prepararnos y tener la capacidad de mantener el ritmo. La clave de la sostenibilidad de nuestro crecimiento económico está en la inclusión social. Y en esa carrera se encuentran empeñados los esfuerzos de nuestro gobierno. La inclusión social es un proceso de cambio que apuesta por el futuro y que lleva a cabo la transformación de las personas a las que se les abre la oportunidad real de convertirse en ciudadanos, de ejercer como tales, de acceder a sus derechos y de hacerlos respetar. Este proceso exige que se reorienten los esfuerzos del Estado, sus prioridades y acciones. Hemos avanzado en esta tarea, pero aún no hace falta ordenar la casa, fortalecer la democracia y sus instituciones, hacer más eficiente la gestión pública, desarrollar las buenas prácticas y consolidar una nueva cultura de servicio. También crear mecanismos más justos y eficientes de recaudación, reorientar las prioridades del gasto y gastar bien. Con responsabilidad, rindiendo cuentas, con transparencia y limitando de una vez por todas la lacra de la corrupción. que no es presente, que la efectiva presencia del Estado en todos los confines de nuestra patria demanda la generación de ingresos tributarios permanentes. Así, desde el inicio de nuestro gobierno emprendimos una reforma tributaria destinada a contar con un sistema de recaudación claro, eficiente y justo. Los resultados empiezan a notarse. Se observa mayor eficiencia de la recaudación. En el pasado, esta giraba en torno al 13% del producto bruto interno. Hoy, que el número de contribuyentes crece, la recaudación representa ya un 16% del producto bruto interno, la mayor tasa registrada en nuestra historia republicana. Esta es una buena noticia, aunque algunos no lo consideren así. A ellos, les quiero reiterar que mejorar el sistema es ampliar la base de contribuyentes, compartir la informalidad y hacer más equitativa la recaudación, con el compromiso de que el dinero será mejor gastado y que veremos resultados. Y en esto, hay que ser claros. Todos debemos aportar. Junto a la reforma tributaria, era preciso comprometernos con la esencial misma de la labor pública, el servicio. En los últimos años, la contratación de empleados públicos y la asignación de recursos se ha dado en forma inercial, con escasa o nula clarificación, lo que se traduce en la coexistencia de múltiples regímenes laborales y más de 400 conceptos remunerativos y no remunerativos. Esto no podía seguir así. La ley de reforma del servicio civil, que acaba de promulgarse, tiene por objeto mejorar las reglas y prácticas del sector, así como la profesionalización del servidor para satisfacer las necesidades y requerimientos de los ciudadanos, para lo cual, entre otras medidas, se ha creado la Escuela Nacional de Administración Pública. Debo aclarar que en modo inútil se busca resolver los problemas como se hizo en el pasado, mediante ceses y despidos. Todo lo contrario, se trata de fortalecer el servicio civil, dignificando la narea, elevando su categoría, premiando la peridocracia, la línea de carrera, la capacitación, la eficiencia y la rendición de cuentas. El principal, el más importante servicio que un Estado puede ofrecer a sus ciudadanos es también la educación de calidad. No nos perdamos de vista. El objetivo se encuentra en el largo plazo, en nuestras nuevas generaciones. Nada tendría sentido si no enfrentamos la problemática de la educación y hacemos de ella una tierra para la inclusión y una palanca hacia el desarrollo, la democratización de la sociedad y el bienestar. Mi gobierno ha reorientado los esfuerzos del Estado encaminándolos hacia una reforma del sistema educativo. Esto se expresa en una serie de resultados, entre los cuales quiero resaltar la incorporación de 248 mil docentes bajo un régimen de formación continua y con mejores remuneraciones. Buscando cerrar la brecha de atención a niñas y niñas de 3 a 5 años, se ha ampliado la cobertura de educación inicial a 2 mil comunidades que por primera vez tienen acceso a este servicio. Se ha incorporado a 400 escuelas rurales y más de 600 urbanas al sistema de teleeducación y se han distribuido más de un millón de textos y otros materiales en 13 lenguas originales. ¡Aplausos! 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 Provinientes de las zonas más pobres del país y activos servidores de la patria, están estudiando la profesión a través del programa Beca 18 y otras modalidades de beca. Esto, hermanas y hermanos, es cambiar en la vida de las personas. Soy testigo del efecto transformador de estas nuevas oportunidades en la vida de estos estudiantes. Ellos serán el soporte del desarrollo del país en los próximos años. Por eso he dispuesto la meta a 2016 con 25.000 becarios. Además, con la beca Presidente de la República, también recientemente creada 400 jóvenes de excelencia estarán empezando estudios de maestría en las mejores universidades del mundo, en países como Estados Unidos, México, Brasil, Francia, España, Alemania y el Reino Unido, entre otros. No hay desarrollo sin educación, pero tampoco futuro sin progreso científico. Por ello, el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación cuenta con diversos fondos compulsables para proyectos por alrededor de 800 millones de soles, al mismo tiempo que se ha implicado el presupuesto del Consigüero. ¡Aplausos! 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 Nuestro gobierno está comprometido por reformas que transforme la vida de las personas y que sea sostenible. Por esto se ha diseñado la estrategia Incluir para Crecer, que acompaña las distintas etapas de la vida. El primer eje de esta estrategia se dirige a reducir la desnutrición crónica infantil y a aumentar el desarrollo inicial temprano de las niñas y niños. El segundo se orienta a que los infantes crezcan en un ambiente de cuidado y con educación de calidad. Los servicios de una más están creando a más de 56.000 menores en los centros infantiles de atención integral y en el ámbito rural cuenta con un servicio de acompañamiento a familias que hoy orienta a 29.000 familias. El tercer eje plantea que los niños, niñas y adolescentes puedan culminar satisfactoriamente sus estudios escolares y se encuentren en mejores condiciones para acceder a una educación superior o insertarse en el mundo laboral. Bajo esta perspectiva, el programa Jaliburba de Desayunos y Almuerzos Escolares advierte hoy a 2.500.000 de escolares, esperándose que en el 2014 se llegue a 3.000.000. Igualmente, cerca de 40.000 jóvenes en el ámbito urbano y rural han sido capacitados para la inserción laboral a través de los programas Jóvenes a la Obra Bajo Perú y Trabajo Perú. El cuarto eje consiste en un conjunto de intervenciones articuladas para que los hogares en zonas de pobreza y inclusión eleve la productividad e incrementen su capacidad de generar ingresos autónomos. En este sentido, me complace anunciar que un renovado programa Juntos hoy llega a más de 700.000 familias que ven que van ingresando a los proyectos de desarrollo productivo y educación financiera que conduce con cobres. El quinto y último eje busca que los adultos mayores, más pobres, gocen de protección social y servicios de calidad en salud. A ello se dirige el esfuerzo de vida ticta y pensión 65 que actualmente proporciona una tensión a 275.000 adultos mayores. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Los grandes, gente o olmas! ¡Los grandes, gente o olmas! ¡Los grandes, gente o olmas! La política en la corción que venimos desarrollando se articula e implementa de manera multisectorial. Se trata de llevar al Estado como un solo bloque. Los ministerios no solamente coordinan y se apoyan, actúan juntos obteniendo mejores resultados. El programa del buen inicio del año escolar que articula el trabajo en los sectores de salud, de educación, inclusión social y vivienda con los gobiernos locales es un buen ejemplo de esta articulación. Por su parte, el Fondo para la Inclusión Económica de Zonas Morales, FONIE, es otro modelo exitoso que a siete meses de su creación ha financiado 759 intervenciones en distritos pobres para cerrar brechas de infraestructura básica. Pero hay que saber dónde actuar. Por ello, se ha dispuesto un empadronamiento a nivel nacional a fin de detectar dónde hay personas en situación de vulnerabilidad y pobreza y la publicación de un registro nacional de usuarios de programas sociales para garantizar la transparencia y la vigilancia ciudadana en la afiliación a los programas sociales. Para mi gobierno, las mujeres son socias del desarrollo. Quiero dejar sentado que no toleramos la violencia contra ellas. Se han puesto en marcha... ¡Aquí! 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 ¡ Inspirados en reorientar los esfuerzos del Estado hacia el bienestar de las personas y la familia, hemos iniciado, gracias a la delegación de facultades otorgadas por este otorario Congreso, una importante reforma destinada a mejorar los servicios y lograr la universalización del seguro integral de salud. Este esfuerzo incluye la reorganización del Ministerio de Salud, la modernización de la gestión de sus intervenciones y una nueva escala remunerativa, dirigida a revalorar los recursos humanos que se sustentan en estos servicios. Es cierto que aún falta mejorar el servicio, pero a la fecha son más de 12 millones los peruanos afiliados al seguro integral de salud y 2 millones y medio de niñas y niños atendidos por el programa Caligualpa que cuenta hoy día con un seguro integral de salud. En este esfuerzo se incluye el intercambio de prestaciones en virtud del cual los afiliados del seguro integral de salud y hay salud en 13 regiones del país pueden a la fecha atenderse indistintamente en sus establecimientos. Gracias a esto, el 80% de la población rural cuenta con corretura médica. Nuestro compromiso en la lucha contra el cáncer a través del Plan Esperanza se viene cumpliendo. Se han realizado acciones de detección temprana en 650.000 personas a nivel nacional y se han dado tratamiento gratuito a más de 18.000 pacientes. Además, se ha ampliado el Fondo Intangible Solidario para atender enfermedades de alto costo, el cual ha pasado de 20 millones de soles a 180 millones de nuevos soles. El crecimiento de nuestro país también depende de cerrar con mayor velocidad de novia brecha de infraestructura que aún nos aqueja. Este esfuerzo implica necesariamente un trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado. En lo que va de nuestra administración, se han adjudicado 12 proyectos en asociación pública-privada con montos de inversión de alrededor de 3.600 millones de dólares. Entre los principales proyectos concesionados, tenemos tres líneas de transmisión eléctrica con inversiones que superan los 600 millones de dólares. Adicionalmente, una inversión de 65 millones de dólares para la Reserva Fría de Generación, Planta Carpa y Puerto Madonano. Suministro de energía de equitos por 118 millones de dólares. Y la central hidroeléctrica de Coyoco por 700 millones de dólares. Además, tenemos el proyecto de masificación del uso del gas natural por 242 millones de dólares que beneficiará con conexiones domiciliarias a más de 200.000 familias en 11 ciudades del interior del país. En el sector telecomunicaciones, tenemos inversiones en la banda ancha a nivel nacional por 400 millones de dólares y la adjudicación de frecuencia de Internet de rápida velocidad con tecnología 4G con compromisos de inversión que superan los 1.000 millones de dólares. Mientras que en el sector transportes, tenemos la construcción y mantenimiento de la carretera Panamericana Sur, Quirca, la Concordia, por 231 millones de dólares. Se cuenta con una cartera de proyectos hasta el 2014 con un monto de inversión que superan los 14.400 millones de dólares en todos estos sectores, la más importante de nuestra historia. Esto incluye proyectos de transporte aéreo de restriculidad por más de 6.800 millones de dólares, inversiones en electricidad hidrocarburos por 5.400 millones de dólares, en telecomunicaciones por 370 millones de dólares, en saneamiento por 600 millones de dólares y un proyecto de adjudicación por 715 millones de dólares, entre otros. Contar con agua y saneamiento básico, energía para las tareas cotidianas y el trabajo, caminos seguros y viviendas climatizadas son aspectos que no pueden ser olvidados en un país que crece y se transforma. Necesitamos invertir para ampliar y renovar la infraestructura que nos permita seguir avanzando, generando al mismo tiempo miles de puestos de trabajo dignos para los peruanos y peruanas. Nuestro gobierno ha destinado más de 4.500 millones de nuevos soles en el interior del país para la discusión de 822 proyectos de inversión pública en agua, potable y saneamiento, que beneficiarán a corto plazo a más de 4 millones de personas. Del mismo modo, SEDAPAR viene implementando un plan de inversiones para el periodo 2013-2016 que ampliará la cobertura de servicios en Lima y Callao. Para julio de 2016 se prevé que todas las horas necesarias para botar de agua y saneamiento a toda Lima metropolitana estarán culminadas en construcción y las aguas residuales tratándose al 100%. En el ámbito rural, para cerrar las actuales brechas, lanzamos el Programa Nacional de Saneamiento Rural, aún con un enorme esfuerzo del gobierno que nos permite duplicar al 2016 la actual cobertura de agua y saneamiento en estas poblaciones. Las obras de saneamiento y muchas obras de apoyo a la infraestructura comunitaria se vienen realizando desde los TAMOS, una plataforma del Estado cuya finalidad es acercar los servicios y programas que generalmente destaquen las capitales de la región a las poblaciones más alejadas y en situación de mayor vulnerabilidad. En las zonas altoandinas y de la Amazonía, hasta la fecha, se han construido e implementado 145 TAMOS en igual número de distritos rurales y para julio del próximo año llegaremos a 350. En la Amazonía, llevamos el Estado móvil a través del programa Cano Cani, que en castellano significa Estoy Contigo, a través de embarcaciones especialmente diseñadas para la plataforma de servicios bancarios de salud, RENIE, entre otros. Las carreteras son instrumentos de inclusión, permiten el emplazamiento de ciudadanos y productos acercando los centros de producción y consumo, generando así riqueza. Este gobierno ha dado un decidido enfoque a la construcción y rehabilitación de carreteras. En lo que va de nuestro gobierno, hemos intervenido a nivel construcción, mejoramiento y rehabilitación 6.252 kilómetros de la red vial nacional con una inversión de 8.245 millones de nuevos soles. Esto incluye el pavimentado de 538 kilómetros de la carretera longitudinal de la sierra. Hemos financiado obras para avanzar el 835 kilómetros de caminos departamentales y 1.142 kilómetros de caminos vecinales en coordinación con gobiernos regionales y locales. Asimismo, se entregará la confesión para la construcción de 13.500 kilómetros de fibra óptica que permitirá a todas las capitales de provincia tener acceso a la banda ancha. Quienes hemos caminado por el interior de nuestra patria sabemos cómo cambia la vida de la gente cuando se abre una guía o se tiene un puente. Por ello, creamos propuestas con una meta final de 1.000 puentes más a nivel nacional. En este año hemos concluido 54 puentes y se encuentran 130 más en proyectos para fin de año. También podemos mencionar la carretera longitudinal de la sierra la cual hemos apartado en más de 500 kilómetros alcanzando el 73% de avance y el gran proyecto de la línea 2 del metro de Lima que nos permitirá unir los distritos de Ate y el Callao con un ramal adicional al aeropuerto Borja Chávez con una inversión que supera los 5.000 millones de dólares. También están encaminados el aeropuerto de Chincheros en Cusco y el puerto general San Martín en Pisco entre otras grandes obras de infraestructura. Nuestro crecimiento se ha venido configurando en el país desde el interior mismo de nuestras comunidades con su infatigable trabajo, su tenacidad y emprendimiento. Hoy el mundo admira nuestros productos antiguos cultivados y conservados hace miles de años por nuestras familias agricultoras. En esta línea nuestra política agraria busca generar un aro inclusivo, eficiente y moderno que mejore la calidad de vida de la familia en el campo. Esta política es enfocada en innovación agraria, inversión en infraestructura y producción de servicios y financiamiento, generando resultados. La agricultura peruana hoy día es la de mayor crecimiento en la región. En esta línea reafirmamos este compromiso del gobierno declarando que el año 2013 fue el año de la inversión para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria y creamos el novedoso programa BIRRECO con un fondo de 10 millones de nuevos soles destinados a financiar obras de empleo que han dedicado en zonas atlantinas, beneficiando a 250.000 familias y 40.000 hectáreas. A la fecha, el programa viene trabajando en 19 regiones del país. De otro lado, estamos fomentando el crecimiento y desarrollo de la actividad acuícola a través de un nuevo ordenamiento legal que siente las bases para su modernización. Además, estamos avanzando en la adecuación a las normas sanitarias de los desembarcaderos, pesqueros, artesanales para impulsar el consumo de productos hidrobiológicos a través del programa A Comer Pescado. La fuente en marcha de proyectos mineros implica fortalecer el contrato social entre la comunidad, la empresa y el Estado, propiciando una relación armoniosa donde todo gana. Debemos mitigar las externalidades negativas de la actividad extractiva y de respetar el medio ambiente y adelantar los beneficios de dichas actividades a las poblaciones o a las zonas de influencia y ética. Es el caso de la experiencia del proyecto Minero Las Pampas, donde el Gobierno Nacional ha adelantado con cargo al cargo de futuro importantes obras de infraestructura y provisión de servicios de educación y salud en Acuríma y particularmente en la provincia de Cotabá. Esta es una experiencia registrada con el gobierno de Cotabá. En el último año, la inversión minera superó los 8.500 millones de dólares, 18% más respecto del año anterior, un récord histórico que consolida una tendencia creciente durante seis años consecutivos. Lo importante de resaltar es que a mayo del 2013 la actividad minera del Perú permitió el sustento de un total de 3 millones y medio de peruanos y peruanas entre empleos directos e indirectos. Queremos además reafirmar nuestra voluntad de continuar el proceso de formalización de los pequeños mineros artesanales o una perspectiva de inclusión social. Así como la firme decisión de luchar contra la minería ilegal, la caja que viene depredando nuestro medio ambiente y destruyendo nuestro patrimonio nacional, se aplicará todo el peso de la ley y se intensificará las actividades de interdicción. Las metas en electrificación se van cumpliendo conforme lo previsto y para el periodo 2003-2016 se espera una inversión de más de 2.000 millones de nuevos soles, alcanzando una cobertura energética del 92% en el ámbito rural y del 96% a nivel nacional. Se está convocando a legislación una serie de proyectos entre los cuales destaca uno destinado a dotar de paneles solares a 500.000 viviendas en las zonas más pobres y excluidas del país. Nuestro compromiso de abaratar el gas para el consumo libre doméstico se está cumpliendo. Con la creación del Foto de Inclusión Social Energético FICE, actualmente, medio millón de familias pueden contar con un gas barato a través de un descuento de 16 soles por valor de gas. En la misma línea, seguimos extendiendo la red de conexiones domiciliarias lo que nos permite un ahorro del 30% en las familias que ya lo vienen utilizando. Hemos instalado a la fecha 85.000 conexiones y se espera incrementar el ritmo a 100.000 conexiones por año. En el marco de una iniciativa más amplia de modernización de Petro Perú a fin de introducir las mejores prácticas del gobierno corporativo, se procederá con el proyecto de desulfurización y ampliación de la refinería de Tarar, el cual requiere de una inversión estimada de 2.730 millones de dólares. Esta inversión se hace cumpliendo los requerimientos ambientales y de salud pública. Con este fin, se contratará a un consultor internacional que asesore y acompaña a Petro Perú en el diseño e implementación de las acciones correspondientes para poder visitar la bolsa. De esta manera, todos los peruanos podríamos participar directamente en la propiedad de la empresa junto a inversiones locales e internacionales. La economía, el desarrollo y la inclusión van unidas a la sostenibilidad ambiental y el respecto a la diversidad cultural. De este modo, se han logrado importantes avances para la institucionalidad y el mejoramiento del desempeño en estas tareas. Hemos avanzado con la normativa relacionada a la consulta previa y acabamos de realizar el primer proceso de consulta en la región de Loreto para el establecimiento del área de conservación regional Maeduna. Ha sido un proceso serio y respetuoso, donde una vez más hemos comprobado que los peruanos podemos avanzar equilibradamente en el aprovechamiento racional de nuestros recursos naturales y el fomento de la inversión. Pero tenemos un problema que merece toda nuestra atención. En el Perú se vive observando un crecimiento de las acciones delictivas. Tenemos que actuar con decisión porque la inseguridad hace difícil el camino al desarrollo. Por parte del Estado aún tenemos un déficit de presencia policial, una legislación muy laxa para delitos menores, falta de equipamiento y asignamiento de la población penitenciaria que facilita la organización de un conjunto de delitos desde su interior. Por ello, las políticas públicas que en materia de seguridad implementamos tienen por finalidad mejorar la eficacia de nuestra policía, tanto en el combate contra la delincuencia como en la prevención del delito, desde una perspectiva intersectorial e intermurbanaliental. Presento a ustedes los siete ejes sobre los cuales venimos desarrollando la lucha contra el crimen. Implementar el Plan de Seguridad Ciudadana 2013-2018 y el apoyo incondicional a los acuerdos suscritos con todas las fuerzas políticas en el pacto de seguridad ciudadana. En este marco, seguiremos generando los espacios de coordinación de todos los poderes del Estado así como de los distintos niveles de gobierno para la coordinación y suma de esfuerzos en este tema. Segundo, impulsar decididamente la reforma policial emprendida que implica múltiples acciones dirigidas a la consolidación de la actividad policial y la introducción de campos institucionales. Tercero, incorporar una subpartida de hasta 250 millones de nuevos soles en el Fondo de Promoción de la Administración Pública Regional y Local FONICRED para que los gobiernos regionales y locales puedan concursar en proyectos en materia de seguridad ciudadana y así consolidar sus esfuerzos en este tema. Cuarto, impulsar junto a los gobiernos locales y regionales una política de recuperación de espacios públicos, acciones de prevención, trabajo social con jóvenes y controlar el consumo de drogas entre otras medidas. Invoco a los ciudadanos a unirse y volver a ser buenos de sus marcos, a organizarse y colaborar participando activamente en las tareas de la seguridad, a denunciar sin temor y a tomar las medidas razonables de seguridad en el quehacer diario. Quinto, continuar la lucha contra la corrupción policial a través del sistema de inteligencia y contrainteligencia para identificar, detruscar y destituir penalmente a los malos policías. Sexto, implementar unidades de élite policial para combatir el crimen organizado en las regiones de mayor incidencia detectiva con la participación de la Dirección Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera, la SUNAR, Ministerio Público y Poder Judicial. Séptimo, impulsar centros de comando y coordinación para la seguridad ciudadana con el uso de tecnologías, inteligencia y consolidación de los centros de video y vigilancia para atender para atender los puntos críticos en las ciudades con mayor incidencia detectiva. Para mejorar la capacidad operativa de la policía, se han hecho inversiones con más de 650 millones de nuevos soles. Se han remodelado comisarías, puestos de frontera y centros regionales. Hemos construido en el interior del país tres laboratorios de criminalística y previsto uno central en Lima. Hemos establecido rutas fiscalizadas para el tránsito de insumos químicos fiscalizados y por primera vez en nuestra historia lo asume la SUNAR. Asimismo, contamos ya con una plataforma de comunicaciones para emergencias que se está extendiendo a todo el país y modernos sistemas de video y vigilancia. Además, hemos fortalecido el equipamiento de nuestras forzas policiales con la adquisición de 800 patrulleros inteligentes, cuatro helicópteros, 1.500 motocicletas, entre otras adquisiciones. Adicionalmente, estamos preparando la compra de 2.000 patrulleros para la vigilancia de carreteras y 2.000 motopatrulleras. Aún cuando tenemos un largo brecho por recorrer, los resultados empiezan a rotarse. En el último año se han llevado a cabo 300.000 intervenciones policiales, la detección de 56.000 requisitoriados y la de otros 90.000 por la comisión de diversos delitos. Se desarticuló 4.844 patas y se intervino a 42.000 jóvenes por patillar. Se inautaron más de 5.000 armas de fuego y mercadería de contrabato por más de 350 millones de nuevos soles y más de 80 millones de nuevos soles en efectivo. Confiamos en que veremos mayores y prontos resultados en la protección de nuestros ciudadanos y lograremos reducir los índices de criminalidad en nuestro país. El narcotráfico y la minería ilegal producen el 60% de la inseguridad del país en la medida que a su sombra surgen delitos conexos como el terrorismo, tráfico de insumos, lavado de dinero, sicariato, entre otros. Por eso seguimos en franca lucha contra el narcotráfico. En el año 2012 se han erradicado más de 14.000 hectáreas de plantaciones de hoja de boca y para este año nos hemos propuesto erradicar 22.000 más cifras sin precedentes en nuestro país. También se destruyeron 33 campos aéreos clandestinos, 810 laboratorios de clorhidrato de cocaína, 1.421 pozas de maceración. Además hemos incautado más de 22 toneladas de pasta básica de cocaína alrededor de 14 toneladas de cocaína y más de 7 toneladas de carihuana. Como parte de esta lucha contra el narcotráfico estamos estableciendo frentes policiales como el recientemente inaugurado en la zona de Pichis, Palcazo. Para hacer del Perú un país de sed, digno y sin impunidad promovimos en los últimos dos años más de 500 investigaciones por delitos de corrupción. Adicionalmente, con la ley de pérdida de dominio que busca descomisar el patrimonio de organizaciones criminales, hemos incautado bienes por más de 180 millones de dólares. Exhorto al Congreso de la República a dar prioridad a los proyectos de ley que proponen la muerte civil a los goles por corrupción. La imprescindibilidad de esta lucha es una mejor para todos iniciativas de la comunidad de la República y la gente de los goles. Porque si se roba el país se roba cada uno de los peruanos. Esta verdad política de seguridad del gobierno ejercerá sin duda una presión adicional sobre nuestras capacidades de albede penitenciario. Por lo que se ha emprendido la tarea de implementar una política que combine seguridad con tratamiento. En tal sentido se prevé la construcción de ocho nuevos establecimientos penales y la desmodelación de otros once penales en el interior del país. En lo que consiente a la defensa nacional pretendemos unas fuerzas armadas modernas eficientes interoperativas de accionar conjuntes que además participen activamente en el desarrollo nacional. Un paso importante en este proceso de modernización ha sido la reposición del material obsoleto y el equipamiento especialmente de nuestros soldados que luchan desde el RAEN. Las acciones militares se reiniciaron con una clara disposición recuperar un territorio que es de todos los peruanos con el menor costo de días posible. y es así que se diseñó una nueva estrategia a base de la inteligencia producida y bajo un comando y control unificado. Se ha incrementado considerablemente las intervenciones de las Fuerzas Armadas en el RAEN lograron controlar las vías de acceso y neutralizar la influencia de las organizaciones terroristas en dichas jurisdicciones. Todos estos procesos de cambio consideran en primer término el fortalecimiento de los recursos humanos que sirven a nuestra Fuerza Armada y Policía Nacional del Perú. Por eso emprendimos una reforma de remuneraciones incluyendo un sistema de pensiones que garanticen un retiro digno. Esta reforma permitirá incrementos significativos en el lapso de 5 años en algunos casos de hasta 80%. Gracias. La controversia sobre la limitación política con Chile en el aporte internacional de justicia de la ARIA ha unido al país. Se viene trabajando en crear un ambiente de cooperación y serenidad en cuyo marco tanto nuestro país como Chile han reiterado su compromiso de tratar y ejecutar el fallo de la ARIA. Gracias. Gracias. La protección de los derechos de los peruanos en el exterior es una de las más altas prioridades y se hace el esfuerzo permanente para la modernización de los servicios consulares. Asimismo, para aquellos que quieren regresar se ha aprobado la Ley de Realización Económica y Social para el Migrante que retorna. La integración regional es otro de los grandes ejes de la acción exterior del Estado y en este sentido se renueva nuestro compromiso con la comunidad andina, la CEDAT y UNASUR cuya Secretaría Contémpore la desgracemos hoy día. Una de las plataformas más exitosas para la colección de nuestros intereses es la Alianza del Pacífico en cuyo marco se viene negociando para que entre Colombia, Chile, México y el Perú exista una libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Este proyecto se dirige por consolidar la presencia del Perú en el mundo, abrir mercados y captar inversiones. Por ello, existe también una renovada relación con África y el mundo árabe en cuyo marco hemos realizado en Lima la tercera cumbre de jefes de Estado de América, del Sur y países árabe ASPA. El prestigio que viene adquiriendo el Perú se expresa en la confianza de la comunidad internacional y en la realización en los próximos años de eventos internacionales de gran entregadura. Compas que más, para seguir mejorando la calidad de vida de más peruanos y peruanas, necesitamos mantener nuestro ritmo de crecimiento y mejorar nuestras prácticas y combatir la corrupción. Y esto en un entorno de estabilidad y respeto irrestricto a la seguridad jurídica y al Estado de derecho. Todo ello nos ha convertido en un país líder receptor de inversiones extranjeras. Recientemente mi gobierno ha dictado una serie de medidas para generar resultados de impacto inmediato. Estamos haciendo énfasis en el trabajo de ejecución de inversiones con un equipo especializado de seguimiento a proyectos de inversión. Hemos establecido también sanciones a los funcionarios que apliquen arbitrariamente barreras burocráticas, agilizando la aprobación de trámites y reformulando reglas del mecanismo de obras por impuestos entre otros. Planteamos al Congreso de la República un proyecto de ley para promover la presentación de mejores y mayores proyectos de educación con participación del sector privado. con el fin de asegurar el cofinanciamiento público para aquellos proyectos que sean declarados viables se constituirá en la Ley de Presupuestos para el año 2014 un fondo para iniciativas privadas cofinanciadas hasta por 1.500 millones de nuevos soles en su primer año. Para continuar creciendo generando empleo reduciendo la pobreza y la desigualdad de manera significativa tenemos que asegurar que nuestras empresas sobre todo las medidas pequeñas y microempresas tengan acceso a alternativas de financiamiento razonables. Es por eso que hemos lanzado una ambiciosa reforma para que el mercado de capitales peruanos sea el más eficiente y competitivo de la región. esta reforma complementa la que realizamos a nuestro sistema privado de pensiones para ampliar la cobertura previsional aumentar la rentabilidad de nuestros fondos y beneficiar a los afiliados habiéndose logrado a la fecha disminuir las comisiones a la tercera parte del promedio cobrado. El cierre de la fecha de productividad que aún nos separa de las economías más exitosas es un grande desafío pendiente. Para ser más competitivos venimos diseñando el Plan Nacional de Desarrollo Industrial que tiene como objetivo la diversificación productiva y el fomento al valor agregado. Vamos a capacitar a nuestro personal técnico y acercar la investigación aplicada a las necesidades del mercado. En esta línea se encuentran los recientes incentivos tributarios que le hemos otorgado a las pequeñas y medianas empresas. Asimismo estamos planteando una reforma de nuestro sistema nacional de calidad lo que permitirá el cumplimiento de estándares internacionales de bienes y servicios conducidos por nuestras empresas especialmente las de menor tamaño. Hoy el Perú tiene puertos comerciales con muchos países y el principal impedimento de acceso a nuestros mercados son los estándares de calidad. el esfuerzo por mejorar la calidad de los recursos humanos del Estado tiene que venir acompañado de otras reformas fundamentales. Nuestro sistema de contrataciones del Estado debe evolucionar hacia un alineado a la gestión por resultados con procedimientos simples y que cuiden la eficiencia y calidad en la gestión de los recursos públicos. En este sentido mi gobierno propondrá en la presente legislatura un proyecto para fortalecer la ley de contrataciones del Estado. Para que estas reformas tengan éxito vamos a complementarlas con una revisión integral del Sistema Nacional de Control que viene por el buen uso de los recursos del Estado y previa la eficiencia. Se requiere también plantear un debate nacional sobre la efectividad del proceso de descentralización en el cual venimos avanzando hace ya una década. Cabe preguntarnos si hemos logrado construir un Estado presente efectivo y transparente al servicio de todos los compatriotas. En torno a estas reflexiones invito a la representación nacional a iniciar un amplio debate con miras a fortalecer el proceso de descentralización y presentar propuestas normativas para lograr los objetivos de modernización del Estado y mejoras a los servicios que requiere el ciudadano. En el gobierno tenemos un claro compromiso en este sentido y desde hace un año descentralizamos los consejos de ministros trabajando de manera articulada y buscando objetivos comunes por las autoridades regionales y locales para sumar en una acción planificada más eficiente y eficaz. A la fecha hemos realizado nueve consejos de ministros descentralizados y en ellos junto a las autoridades de la zona hemos comprometido en obras más de 22.700 millones de nuevos soles. sabemos que no es fácil transitar la ruta del crecimiento con inclusión sabemos de las piedras que entorpecen nuestro andar y reconocemos también nuestros propios errores eso es parte del aprendizaje posiblemente la lección más importante de los últimos años es que la situación prometedora en la que se encuentra el país ha sido producto de la unión de los peruanos que aprendimos en las últimas décadas a valorar la democracia a rechazar la violencia y a desmascarar la corrupción el gobierno está redoblando esfuerzos llevando a cabo un conjunto de reformas con las que pretendemos avanzar hacia ese país que todos queremos próspero igualitario y justo hemos trazado un camino es nuestro objetivo del Estado convertir el país convertir el Perú en un país industrializado que dependa cada vez menos de sus materias primas y cada vez más del talento de nuestros jóvenes nuestro gobierno trabaja en esta tarea desde el primer día sin buscar un protagonismo fátil sin esperar reconocimientos lo hace con el espíritu de servicio con honestidad y rectitud de cara a la historia y a la nación a la cual convoco en este esfuerzo a los trabajadores y trabajadoras a las amas de casa y especialmente a todos los jóvenes debo decirles que para recorrer este camino no basta la acción del Estado el país que queremos lo hacemos todas las sangres de esta mala nación cada uno cada uno de nosotros ayuda a construirlo o a demorar su desarrollo los convoco a mantener el espíritu vigilante y la capacidad de indignación para no dejar pasar a injusticia la discriminación de la corruptela reaccionado mi voluntad de escuchar y trabajar en conjunto la acción del crecimiento con inclusión no nos divide por el contrario nos ocurre en la extraordinaria posibilidad de construir ahora el país que queremos muchas gracias a todos ustedes y que vivan los que hagan gracias